El próximo domingo se celebra en México el Día del Padre y por supuesto Plutarco Asa nos contó que este año va a ser solo una videollamada con su hijo mayor, Nicolás, ya que el joven está estudiando en el extranjero y no podrá celebrarlo con él. Plutarco expresó su deseo de trabajar en un futuro con su hijo por la profesión en la que se está preparando. Vamos a escucharlo. Nicolás está estudiando cine en Canadá, en el Toronto Film School y lo veo muy bien, lo veo, creo que encontró su vocación y eso a uno lo tranquiliza mucho, saber que está encarrelado y que está feliz. La utilidad es ser director, pero la escuela de cine te prepara para todo, puede ser sonidista, puede ser fotógrafo, puede ser director, escritor, lo que sea, sería un sueño, imagínate que él me pudiera, primero que me dé chamba, para que regrese un poco de lo que invertimos. Y no, pues obviamente sería un sueño, me sentiría muy orgulloso y muy contento si mi hijo me llama a trabajar. Bueno, un padre orgulloso de su hijo y ahora que tu hijo le esté haciendo y aparte te dé trabajo el día de mañana, pues qué increíble. Oye, ¿tendrías un bebé en estos momentos? No, yo ya. ¿Ya? Yo ya pasé por ahí. ¿Qué tiene Plutarco? ¿46? ¿Qué tiene ahorita su bebé otra vez? Más o menos. 46, pero tú ya no. No, no, yo hoy por hoy no. No, y de Claudio ni hablar. No, y ahorita tranquilo, todo bien, todo bien, ¿verdad? Tú ni siquiera has pasado por un bebé. No, no, no. Yo ya pasé por ahí, digo, no, ya es momento de pasarme la de luna de miel. Exactamente. Voy a cambiar pañal y todo eso. Me gustó mucho, disfruté de la experiencia, pero ya. Es cierto, tienes razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!